¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a traer la review de esta carta PURS, muy interesante. Salió en su versión SHOWDOWN junto con UITEMA. La review ya la tenemos en este canal. También más temprano trajimos la review de este Tiago Sil. Vamos a revisar sus estadísticas, vamos a ver qué tanto vale la pena esta carta por las monedas. Está bastante barata, pero antes nuestro patrocinador, UCEDENBAY. La mejor página de compra y venta de monedas es UCEDENBAY. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia. Utilizar el código SESWAND para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas, UCEDENBAY. Link en la descripción de este video. ¿Qué obtienes entonces por 24.000 monedas aproximadamente según Woodbin? 1,63 de altura, medio y medio en sus índices de trabajo. 4 de skills, 3 de pierna mala es lo que no me gusta. Está derecha ella con respecto a los estilos de juego. Tenemos uno en defensa que es encaradora. Tenemos también técnica. Este estilo me gusta mucho. Y también el paso veloz. Con respecto a los atributos, vamos a probarlo primero en básico. Probarlo en básico y vamos a ver si rinde con este estilo de química. El ritmo de 93 es top. Muchachos, por bandas está muy muy bien. 94 de aceleración, 93 de sprint. De hecho se eleva el sprint con este estilo de química básico. Con respecto al tiro, tiene 87 de posicionamiento y 85 de remates. Que para una extrema está muy bien. Muy buenos remates. Falle un poco en fuerza de tiro, tiro largo, voleas y penales. Sin embargo, no está tampoco del todo mal. Yo diría que los demás atributos de tiro, salvo el posicionamiento y los remates, están decentes. Con respecto al pase, la visión de 78 se le ve 80. No está mal el pase corto, me gusta, de 82 por una carta por bandas. Y con respecto al regate, 85 en general. Sin embargo, si analizamos sus atributos, tiene 88 de agilidad. Que se puede elevar con un estilo de química. 86 en balance, 83 en reacciones, no está mal. 86 en control de balón, 85 en regate. Muchachos, las estadísticas de regate están muy bien. Salvo la compostura de 73. Quizá esto no me guste mucho. Vamos a ver qué tanto afecta la carta. Pero al ser una carta por bandas, no creo que afecte mucho a defensa. Flojito en esto. Obviamente el juego aéreo va a ser un problema. No es muy alta. Tiene buena energía de 86. Fuerza de 79, que no está del todo mal. Pero con ese body type, con ese tamaño, yo no creo que se sienta tan fuerte. Así que vamos a probarla. Vamos a ver si es mejor, por ejemplo, que una Rotman. Que Rotman es una carta que va muy bien y también juega en su posición. Y si no me equivoco, tiene parecidos los cambios de posición. No, Rotman puede ser DC. Esta puede ser EI. Ojo, no está nada mal. Y repito, en esta liga, como lo dije en la review de esta carta de 85 de Uitema. Tiene muy buenas jugadoras. Así que vamos a ver este Purs. Qué tanto encaje en el meta. Qué tan buena es por 24.000 monedas. Imaginación. Vamos allá. Uy, mira, esta chica muy rápida. Ritmo, ritmo, ritmo. Uy, no, no, no. Ahí quise hacer una skill, pero es que va muy lento esto. Es que necesito el desmarque manual a veces. Mira, acá ritmo. Ya no le alcanzas, ¿no? Miren, acá en el tema ritmo es muy buena la chica. Desbordando por bandas. Y ojo que puede mejorar. El equipo no está mal tampoco. Uy, ahí marcaste un poquito mal. Ahí marcó un poquito mal el rival. Corre, 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 corre con el R2. Corre con el R2. Corre con el R2. Gola. No, la definición. Purse. La había hecho bien, ¿eh? Mira, ahí la definición con zurda no fue tan buena. Como estés en upside, te mato. Vamos. Vamos, Purse. No te alcanza. Bien. Vamos. Asistencia de Purse. Oye, es rapidísima. Eso sí, por bandas. Eso me encanta de la extrema. Ya era hora, ¿no? Ahí tuve que hacer una madre de tiro porque si no, no entraba esa vaina. Uy, buena. Corre, 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 corre. Hasta el fondo. Buena. Uy, bien, ¿eh? Muy buen ritmo. Lástima ahí. No metió el pie al final. Estás habilitada. Uy, estás habilitada. No creo, ¿no? Pudo ser. Pudo ser. Pudo ser. Muy buen ritmo ahí. Obviamente vamos a patearlo por todo el... Concha, soy un pecho frío, tío. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Purse, vamos. Soy un pecho frío. Miren ahí. Miren ahí. ¡Fuiste! Qué buen ritmo, pa. ¡Dásela en una! ¡Uf! Pudo ser. Salió justo Black. De nuevo. En ritmo imparable. Y eso es que es Cap de Vila, ¿eh? Ya ven. En ritmo es imparable. Golazo. Nada, muchachos. Por banda. Esta Purs es muy buena. Muy buena. Ya, aquí ya fuiste. Aquí ya fuiste. Ritmo, ¿eh? Miren el ritmo, pa. ¡Cling! Vale, es rapidísima. Es muy rápida esta Purs. Me gusta mucho por bandas. Me gusta mucho, mucho por bandas. Se fue de todos ahí. Miren ahí. Llega, llega, llega. Claro que llega. Vamos a ser generosos, ¿no? Nada, y es ágil también. Es bastante ágil. Buena asistencia para Uytema. Click para las dos. Para la review de las dos. Uytema ya desde ahí no va a fallar, ¿no? Te lo juro que va tan lento también con el tema de la marca. Miren ahí con ritmo. Ya no le alcanzas, ¿no? Miren Bernardo todavía. ¡Sah! Es rapidísima, ¿eh? Vamos a terminar esto en gol. Muy rápida esta Purs. Este rival más o menos malillo, ¿ah? Pero... ¿Cómo desequilibra por bandas, pa? De locos. ¡Uy! Vamos. ¡Ahora sí! ¡No! La definición. Falla un poquito en esto, ¿no? Desequilibrando y pasando. Voy bien, 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 bien. Pero la definición falla un poco, ¿no? Desde ahí no me debió fallar. ¡Uy! Miren. ¡Toma! Métete ahí. Métete ahí. ¿No te alcanzan? No te alcanzan. ¡Qué golazo! Nada, es rapidísima. Es rapidísima Purs. Pursé. Mitch Pursé. O Purs. Golazo, ¿ah? A ganar este partido. Conclusiones. Entonces, esta carta, muchachos, me gustó mucho. Como hemos podido ver en los clips, me hizo un montón de asistencias. Cinco asistencias y cuatro goles en siete partidos para jugar por bandas. Está muy bien. Destaco el tema desequilibrio y ritmo. Vamos a ponerle nota a sus estadísticas. Pero antes, si te ha gustado el contenido, te agradecería mucho que le des un like. Actives la campanita y te suscribas. Siempre subimos este tipo de reviews de las cartas que van saliendo. Al ritmo le voy a dar un 94 hasta un 95. Muchachos, es muy rápida. No olvidemos que puede mejorar esta carta. Aparte, tiene muy buen tiro. Sobre todo con derecha. Ahora, con la zurda, sí falla. Se nota que no tiene mucha fuerza de tiro. Pero en posiciones claras va para adentro. Con zurda me hizo un gol, si no me equivoco. Con derecha define muy bien. Aparte, es muy rápida, repito. Con zurda, sí falla. No es tan sólida. Sin embargo, el posicionamiento es bueno. Los remates son buenos. No son top tampoco. Al tiro le voy a dar un 84. Con respecto al pase. Los pases con triángulo los hace bien. Y los pases con X también. Dan muy buenos pases hacia atrás. Y sobre todo, lo que mejor tiene es el desborde. O la carrera con R2 o con R1. Dependiendo de la configuración de tu control. La carrera en la cual lleva el balón pegado al pie. Lo hace muy bien. Y para desbordar por línea de fondo. Es rapidísima. Es de las cartas más rápidas que he probado. Entonces, muchachos. Esto me gustó mucho. Se siente muy ágil. Entonces, la combinación de ritmo con el pase por bandas es muy buena. Con respecto al regate. Es muy ágil. Gira muy bien. Lo hemos podido ver en los clips. No es el mejor regate tampoco que he probado. La mejor de la agilidad. Sin embargo, no está nada mal en esto. Tiene buen balance. Tiene buenas reacciones también. Tiene un muy buen control de balón. Las esquinas las hace muy bien. En general, me gustó esto en esta carta. Defensa. No vamos a analizar mucho esto. No nos importa mucho. Es una carta ofensiva. Aparte, flojea mucho en el juego aéreo. Tiene muy buena energía. Y en fuerza, obviamente no se siente fuerte por un tema de body type al físico. Es más, la dejaría en un 71, 72. Con respecto al regate, sí le pondría un 88 tranquilamente. Ahora, ¿con quién la podemos comparar? Con una Rothman, por ejemplo. Es una carta que va muy bien también por bandas. Tiene la otra cambio de posición delantera a centro. Y también tiene el cohetito Rothman como estilo de juego plus. Por eso se siente o se puede sentir un poco más explosiva Rothman, inclusive en un tema de ritmo. Ahora, tema regate, sí se siente mejor esta Purs. Y en el tema tiro, sí es más sólida Purs también a la hora de definir. La pondría por encima de Rothman. Un poquito, sí, por encima. Sobre todo por el tema definición y el tema regate. La otra carta también vale 8000 monedas. Esta Purs, 28000 monedas. De todas maneras, es una carta que tiene posibilidad de subir a medio 87. Y ahí sí, muchachos, claro que vale la pena. Si utilizas esta liga, yo la recomendaría. Ahora, ¿es una carta que yo encajaría en el meta? No. Tiene muy buen rendimiento, sí. Pero ojo, no es meta. ¿La recomiendo? Sí. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Comienzo hasta la próxima y nos vemos. Adiós.